Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Zaporilla, ¿Qué pasaría en caso de un accidente nuclear? La invasión rusa advierte la estabilidad de la planta nuclear ucraniana de Zaporilla. Los estallidos siguen cortando la electricidad y la preocupación persiste. Estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información en la caja de comentarios. Y no olvide dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Más de un año después de la invasión rusa a Ucrania, la central nuclear de Zaporilla sigue siendo un blanco central. Arremetidas con proyectiles en la noche del 8 al 9 de marzo de 2023 volvieron a cortar la electricidad y la planta tuvo que seguir trabajando con generadores diésel de emergencia. El suministro de energía es esencial para enfriar los reactores y prevenir lo que la agencia de noticias Reuters describió como un posible y catastrófico accidente nuclear. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, exige que se instale una zona de protección alrededor de la planta nuclear conquistada por las tropas rusas a principios del conflicto. Cada vez retamos nuestra suerte y si permitimos que esto siga pasando una y otra vez, entonces en algún momento terminará nuestra suerte. Habría dicho Grossi al consejo directivo de la OIEA este jueves. Dos advertencias nucleares en Ucrania. Cuando la gente piensa en las advertencias nucleares en el conflicto de Ucrania, la mayoría tiene en mente dos posibilidades. ¿Qué pasaría en caso de un accidente en una planta nuclear ucraniana y qué pasaría si se llegara a usar un arma nuclear? La planta eléctrica de Zaporilla en Ucrania se convirtió en la primera central nuclear de la historia que siguió funcionando en medio de un conflicto. Desde la ocupación rusa de esta central ucraniana en marzo de 2022, muchos en Europa se preguntan cómo sería un accidente nuclear allí. ¿Podría ser comparable el desastre de Chernobyl del 86? Un informe publicado por el Foro de Chernobyl, un grupo de agencias de la ONU creado en 2003 para evaluar las consecuencias para la salud y el medio ambiente de dicho accidente, sugirió en 2006 que causaría al menos 4.000 decesos a largo plazo, una estimación que fue objeto de acalorados debates. Algo como Chernobyl. En un informe publicado en 2006, los investigadores estimaron el número de cesos de alrededor de 90.000, casi 23 veces más que la cifra sugería por el informe del Foro de Chernobyl. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Rusia lanzó en la madrugada de este jueves un intenso ataque con misiles contra varias regiones de Ucrania que dejó al menos una decena de muertos. El bombardeo dejó sin suministro eléctrico la central nuclear de Zaporilla, la mayor planta de energía nuclear de Europa, aunque Ucrania asegura haberla reconectado. Kiev ha confirmado además haber derribado casi la mitad de los misiles lanzados por Rusia en más de 10 regiones y muchas de ellas no pudo evitar que alcanzaran edificios de viviendas. El alcalde de la capital ucraniana asegura que este último bombardeo supuso el corte de suministro de calefacción para el 40% de la población. Cortinas de humo en el horizonte de Kiev. La capital es una de las varias regiones atacadas por un batería de misiles rusos mientras la gente dormía. Nos despertamos tras una fuerte explosión que parecía haber golpeado la casa del lado o algún lugar muy cercano. No entendimos en ese momento lo que era, pero echamos a correr para ponernos a salvo. Estoy harta, no lo soporto más. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo es posible? No se comportan como personas. No sé cómo llamarlos. Los niños están asustando y traumatizando a los niños. En la región de Leópolis, al menos cinco personas murieron tras el impacto de un misil en un edificio de viviendas. También hubo muertos en la región de Ejersón. Los ataques con misiles rusos también obligaron a desconectar la central nuclear de Saporilla. Este último asalto contra la mayor central nuclear de Europa continúa siendo causa de enorme preocupación internacional. Es la sexta vez que la central nuclear de Saporilla se queda sin energía eléctrica y tiene que funcionar en modo de emergencia. Es la mayor planta de energía nuclear de Europa que, por sexta vez, tiene que seguir en marcha con generadores diésel de emergencia. Es inaudito. Este es el primer ataque masivo con misiles rusos desde mediados de febrero con el objetivo de deteriorar la infraestructura ucraniana, pero que una vez más ha dejado también víctimas mortales. Dramática la realidad que se vive en Ucrania. En la tarde de este jueves autoridades informaban que se había restablecido la energía eléctrica en la central nuclear de Saporilla. Conectamos con Emanuel Shaz en Kiev. Emanuel, nos lo puedes confirmar tú y nos puedes por favor acercar a esa gravedad que suponen estos reiterados ataques a la central nuclear de Saporilla y a muchas otras regiones de Ucrania. Pues es un ataque muy grave contra la central nuclear de Saporilla. El problema del ataque, el problema de ataques de cojetes contra una planta nuclear es evidente. Sin electricidad los reactores no pueden funcionar normalmente y hablamos, tú lo has dicho, de la central nuclear la más grande de Europa donde falta personal donde unos ucranianos están obligados a trabajar aquí bajo el ocupante ruso y naturalmente obviamente tenemos tenemos el riesgo de consecuencias mucho más graves que la falta de electricidad con un posible incidente nuclear con ataques, hoy es la sexta ataque contra esta central y hace poco el ministro de energía de Ucrania habló de una situación deteriorando allá que el sitio ha sido atacado repetidamente con ambos partes, con el parte ucraniano y el parte ucraniano acusando al otro por los bombardeos y la ONU advierte que algún día nuestra suerte se acabará. Emanuel, vamos a ver, supone la mayor oleada de ataques con misiles rusos de las últimas semanas, ¿cuál es el balance y supone esto un posible cambio de estrategia del ejército ruso? Emanuel, pues tenemos hoy desde los ataques tras el país seis muertos, cuatro en la región de Elviv y dos en la región de Herzog, no? Por ejemplo, pienso que vemos ahí un cambio de estrategia por parte rusa, los ataques a gran escala ocurren aquí cada dos, cada tres semanas más o menos con varios éxitos por los rusos, pero lo que vemos desde aquí es el uso de misiles hipersónicos de tipo C-30 por ejemplo y la defensa aérea ucraniana no es capaz hoy de interceptar misiles de este tipo y lo que vemos es la determinación rusa de atacar tanto infraestructuras esenciales, centrales eléctricas como casas con los resultados que vemos cada día que conocemos o el precio se paga en vida humanas por parte de la población ucraniana. Vuelven esos intensos bombardeos y ataques rusos sobre varias regiones de Ucrania. Muchísimas gracias Emanuel Shas, un saludo hacia Kiev. Gracias Emanuel Shas, un saludo hacia Kiev.